Gracias. Tiene. Sí, sí. ¿Tiene abajo? Sí, sí, sí. ¿Qué es la fiesta? Sí, el agua usó. Sí, no sé. Tio. Sí, sí. ¿Qué es激ado? ¿Bienes de que me he comprado? Te Australian, ¿no? Para claramente, no es muy difícil. ¿Más de depresada tiempo se makes? Estoy bien, salvo. Me llamo y parvaió y me llamo, salvo y salvo. ¿Despresa te haces? ¿Me lo hacías depresada? Me lo hacías depresado en una casa. Me llamo a un lado, me llamo al lado. Dijo, dijeron. ¿Tienes preocuparte? No, mucho preocuparte. No, es que me llamo también. El pueblo de los que los agricultores se salieron por el depredor. Se salió muy bien. ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Gracias! Millet de depremini hissetti ya da hissettiği için hepsi dışarıya çıkmış, tedirgin. Ne yapacağını şaşırmış durumda şu an. Deprem oluyor. Kapıyı görüyor musun? Anan oluyor. Durdu. Ya hafif. Ya hafif. Taça, s Print & type. Assolutanse. Gracias por ver el video.